bueno en este vídeo veremos cómo crear modificar y editar capas para crear capas nos vamos al grupo layers y le damos clic aquí en layer properties y esperamos que se abra la ventana layer properties manager aquí para hacer una nueva capa tenemos new layer y aquí podemos poner por ejemplo una capa que se llame circunferencias circunferencias otra por ejemplo otra nueva capa que se llame polígonos polígonos y otra por ejemplo nueva capa que se llame rectas rectas las capas nos sirven cuando tenemos varios objetos para clasificarlos y ponerlos en capas luego podemos apagar las capas hacer varias cosas con las capas apagar por ejemplo la impresión de las capas aquí tenemos para apagar la impresión de las capas es decir cuando queremos imprimir si no queremos imprimir una capa la apagamos damos clic aquí y la apagamos por ejemplo ahí estaría apagada la capa circunferencias la capa polígonos y la capa rectas por ejemplo nuevamente le doy clic para activarla aquí también tenemos para congelar las capas para bloquear las capas para cambiar el color de la capa etcétera vamos a cerrar la ventana layer properties manager y vamos a escoger todas las circunferencias por ejemplo las circunferencias y estas circunferencias vamos a ponerlas en la capa circunferencias damos clic en circunferencias y damos escape ahora todas las líneas por ejemplo todas estas líneas y las seleccionamos las rectas que dice aquí todas las rectas le ponemos en la capa rectas escape y ahora todos los polígonos regulares de 5 de 6 de 7 y de 8 lados y le ponemos en la capa polígonos y le ponemos en la capa polígonos polígonos escape para ver si está bien puestas los objetos en las capas podemos apagar la capa por ejemplo circunferencias vemos que justamente se fueron las capas circunferencias apagamos la capa polígonos vemos que se fueron los polígonos todos los objetos polígonos y las rectas apagamos y ya no tenemos ningún objeto prendemos circunferencias polígonos y rectas y vemos que que justamente aparecen en el orden que hemos puesto entonces están bien colocadas las están bien colocadas los objetos en sus respectivas capas y ahora vamos a hacer una vamos a editar una capa por ejemplo esta de aquí la vamos a llamar para editarla con derecho click derecho y aquí le podemos editar el nombre rename layer le ponemos le damos click aquí le podemos ir circunferencias y polígonos ya pero vamos a borrar esta si este rato queremos borrar esta capa polígonos no vamos a poder se borra con este de aquí pero vamos a ver que no se puede borrar porque por las siguientes razones la capa 0 no se puede borrar ni la capa de la capa que está actualmente con visto en este caso es tan 0 no se puede borrar en las capas que contienen objetos tampoco se puede borrar en este caso esta capa polígonos cerramos y para poder borrar esta capa debemos quitar todos los polígonos que estén en la capa polígonos entonces estos polígonos vamos a pasarlos a la capa circunferencias y polígonos le damos click circunferencias y polígonos y ponemos escape y a este momento ya podemos borrar la capa polígonos porque ya no hay objetos aquí entonces ponemos delete o también podemos dar botón derecho y delete layer entonces este rato bueno este visto también de aquí es importante para saber en qué capa estamos trabajando para ponerlo en visto damos dos clics de aquí por ejemplo ahí está vistos circunferencias y polígonos estamos actualmente trabajando en esta circunferencia si queremos trabajar en la capa recta damos dos clics o también damos clic aquí cuando seleccionamos la capa damos clic aquí set current seleccionamos la capa damos clic en set current ya entonces vamos a vamos a ver de qué se trata esto por ejemplo seleccionemos como actual esta capa circunferencias de polígonos por ejemplo y vamos a hacer unas circunferencias este rato podemos ver que aquí estamos trabajando en la capa circunferencias y polígonos vamos a hacer un polígono por acá de ocho lados escrito y de un tamaño así entonces todo lo que hemos dibujado estos dos objetos últimos que dibujamos los hicimos justamente en esta capa circunferencias y polígonos vamos a ver que si apagamos la capa se van a apagar todas las circunferencias y polígonos de aquí y estas dos también aunque nos va a dar un mensaje aunque nos va a dar un mensaje porque estamos en la capa actual pero le ponemos sí apagar de todas formas apagar no más y vemos que se apaga y ahora le prendemos y por ejemplo si quisiéramos trabajar en la capa recta la capa recta le seleccionamos esta le ponemos como se ocurren y ahí vamos a vemos que aquí está capa recta y todo lo que hagamos en la capa recta aunque estemos equivocándonos y hagamos una circunferencia que no es una recta nos va por ejemplo en la capa recta nos va por ejemplo en arco nos va a hacer en la capa recta vamos a ver que estos dos objetos que acabamos de hacer están en la capa recta apagamos la capa le ponemos sí de todas formas y vemos que si fueron estas que acabamos de hacer porque por error nos equivocamos y le pusimos ahí se puede pasar y esto podemos cambiar de capa o le borramos ya vamos a la capa cero también se puede cambiar así a la capa actual damos clic en la capa que queramos de aquí y se vuelve como la actual siempre aquí nos indica en la capa que estamos trabajando hay que tener bien en cuenta en eso para hacer por ejemplo este rato quiero hacer una polilínea una polilínea pero quiero hacerle que me salga aquí en la capa cambiemos de editemos de esta capa que se llame rectas y polilíneas le pongo derecho rename layer para evitarlo le ponemos rectas y polilíneas y cerramos acá ahora nos vamos a hacerle esta como actual rectas y polilíneas y todo lo que hagamos estos trazados se van a hacer en la capa que está aquí rectas y polilíneas en este caso vamos a hacer una polilínea por ejemplo así para acá así así y le cerramos close 70 entonces este rato vamos a ver que si apagamos la capa rectas y polilíneas si apagar de todas formas se fueron todas las rectas que unían las circunferencias y la polilínea que acabamos de hacer este rato bueno eso sería todo y y y y y y y y y